Si hace unos días nos saltaba a la luz la noticia de que la Tondra Newton, la directora de diversidad y responsable del espacio, responsable o también irresponsable, como vosotros queráis entenderlo, directora del departamento de Day, diversidad, equidad e inclusión de Disney, dejaba su cargo, deja su cargo, no es que vayan a eliminar el departamento de diversidad, que ya os veo ahí muy contentos, yo os veo a todos muy contentos y el departamento se queda, ¿eh? Bueno, nos enteramos de que dejaba su cargo y que estaban buscándole un reemplazo, ¿vale? Porque lo de despedida, pues a lo mejor puede ser que la hayan despedido, hombre, tendría sentido que la hubieran despedido por todos los fracasos de Disney, tendría todo el sentido que la hubieran despedido y además responsable, que lo iba a decir, y responsable de Reimagine Tomorrow. Muchas gracias, Tenor War, por regalar una suscripción a Zaitux. Muchísimas, muchísimas gracias, te mando un besazo enorme, muchas gracias. Responsable de Reimagine Tomorrow, ese streaming que hicieron, ese proyecto que hicieron en Disney, que se filtró, gracias a Chris Rufo, Christopher Rufo, se filtró y nos enteramos de que la showrunner de Proud Family decía que ella tenía una agenda para nada secreta gay, que estaba imponiendo en todos los capítulos de Proud Family. Esta es la responsable, la Tondra Newton, es la que creó ese proyecto. Después nos enteramos, días después, de que, bueno, también Karen, que ahora no me acuerdo el nombre, pero Karen, se llamaba Karen porque eso sí que no se me va, el apellido no me acuerdo, pero Karen sí que me acuerdo del nombre, obviamente, porque le viene de perlas el nombre. Karen, la jefa de diversidad del departamento de Day, también, de Warner, también había sido despedida o había abandonado su cargo. Lo de ser despedida o abandonar su cargo, no sabemos, no sabemos cuál, qué es, vale, o sea, no sabemos si es que se han ido o es que las despiden. El caso es que se une, ya son tres, vale, ya son tres y cuatro, si tenemos en cuenta a Victoria Alonso, porque Victoria Alonso, además de productora de Disney, bueno, de productora de Marvel, además era la responsable de diversidad dentro de todo Marvel, o sea, ojito que ya serían cuatro. Pues también se une la jefa del departamento de diversidad de Netflix, y es que resulta que el año pasado estábamos hablando de que Netflix había eliminado los departamentos de diversidad, y es verdad, Netflix había eliminado todos los departamentos, los distintos departamentos de diversidad que tenía, porque Netflix los tenía separados por opresión, o sea, tenían un departamento de diversidad para los hispanos, para los latinics, tenían un departamento de diversidad para las mujeres empoderadas, tenían un departamento de diversidad para el LGBTQ+, Disney+, también tenían uno, tenían uno para los N palabra, tenían un departamento de diversidad para cada opresión, para cada discriminación que, bueno, pues, o sea, para cada causa de las que, contra las que ellos luchan, ¿vale? Porque esto también depende, depende, no, no verás un departamento de una causa por los derechos de los animales, por ejemplo, o un departamento por, yo que sé, por cualquier otra causa, por acabar ya con el cáncer de próstata, por ejemplo, o sea, eso estaría guay, o sea, porque por los problemas que tienen los varones, sería una causa igual de legítima, pero esas causas no les interesan nunca, las únicas que les interesa son las con las que pueden hacer marketing, ¿vale? Bueno, pues, también se une, tenemos un tercer despido, bueno, despido o abandono de su puesto de trabajo de una directora que siempre son mujeres, ¿por qué no ponen ahí a hombres? ¿Por qué no ponen ahí a otra? Bueno, es que, ¿por qué son siempre mujeres? Me lo pregunto. Vamos allá con la noticia y ya estaríamos hablando de tres, y si contamos a Victoria Alonso, cuatro, ¿vale? Bien, vamos a darle. Después de Kelotundra Newton, directora de diversidad enlatada de The Walt Disney Company, Warner Brothers. La diversidad enlatada, sí, 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 tal cual, diversidad empaquetada, es así, es así. Discovery y Netflix pierdan la cabeza por la diversidad. A fines de junio, se reveló que la directora de diversidad de The Walt Disney Company, Latondra Newton, ya no estaba en la empresa. Ahora Warner Brothers. Discovery y Netflix también han visto a sus jefes de diversidad dejar sus respectivas compañías. Variety anunció que Newton había dejado The Walt Disney Company después de que obtuvieran un memorando interno de la compañía el 20 de junio de la jefa de recursos humanos de la compañía, Sonia Coleman. Coleman escribió en el memorando, le escribo para compartir la noticia de que Latondra Newton ha decidido dejar The Walt Disney Company para dedicarse a otros emprendimientos. Desde que se unió a la empresa en 2017, Latondra ha liderado las iniciativas estratégicas de diversidad, equidad e inclusión de la empresa, incluida la asociación con las partes interesadas de toda la empresa para amplificar las historias del mundo de personas de todo el mundo. Se ha dedicado a garantizar que cada persona se vea a sí misma y sus experiencias de vida representadas de una manera significativa y auténtica, agregó Coleman. Coleman continuó revelando que Julie Merges asumiría el papel de Newton de forma interina mientras la empresa buscaba un nuevo líder de Day. Los informes directos de Latondra informarán a Julie Merges de forma interina hasta que se identifique un nuevo líder de Day. Quiero agradecer a Julie por liderar este equipo junto con su organización de adquisición de talento. Además, Shelby Curry y el equipo de comunicaciones internas de Day seguirán reportando a Kerry Brown en su papel de líder de comunicaciones internas y participación de la empresa, escribió Coleman. Tras la salida de Newton, Debra informó que la jefa de estrategia de inclusión de Netflix, Verna Myers, dejaría su puesto en la empresa en septiembre. Mientras deja a la empresa como jefa de estrategia de inclusión, seguirá asesorando a la empresa, aunque el informe señala que se centrará principalmente en su empresa de consultoría, The Verna Myers Company. Una empresa de consultoría de inclusión, tío. ¿Estáis buscando un trabajo de futuro? ¿Haceros una empresa de consultoría? ¿Ya os lo sabéis todo? ¿Ya os sabéis todo? O sea, ya solamente os veis mis vídeos del canal secundario y del canal principal, os hacéis una maratón, ¿vale? Y ya vais a saber, vais a ser un máster en ser asesor de inclusión. Maravilloso. Es un trabajo de futuro, chicos. Es un trabajo de futuro porque están sustituyendo. O sea, se están yendo porque van a llevar su experiencia a otras compañías, a todo el mundo, para que todo el mundo sea inclusivo, chicos. Por favor. Es que no estáis viendo aquí el negocio, ¿eh? Aquí, yo lo siento, pero capitalismo ahorro y trabajo duro, ¿vale? Si sois unos cerdos capitalistas, ¿deberíais de estar ahí tomando notas? A ver, ¿qué hay que hacer para asesorar en inclusión? Os lo sabéis todo. Os lo sabéis todo. Teoría crítica de la raza, feminismo, empoderamiento, LGBT, todo. Os lo sabéis todo. Podéis hacerlo, chicos. Quien quiere, puede. De verdad. A diferencia de The Walt Disney Company, Netflix parece tener un reemplazo para Mears ya alineado en Wade Davis. Davis es actualmente el vicepresidente de estrategia de inclusión y trabajó con Mears durante cuatro años. Maravilloso. ¿Veis? Ya tiene, esta va a ser la sustituta, ¿vale? Una mujer empoderada, N palabra, para el tema de la operación, ¿vale? Controla bien, controla bien, sabe de qué está hablando porque es una mujer, mujer oprimida, obviamente. Es difícil alejarse de la compañía y de este rol por lo mucho que amo a Netflix y a la gente aquí. Estoy muy emocionado por el talentoso Wade Davis, quien tomará la iniciativa del trabajo de IND junto con nuestro increíble equipo de estrategia de inclusión y no puedo esperar a ver el progreso continuo que todos lograremos juntos. Claro, porque son demasiado, exactamente el ensquizo, porque las otras empresas son demasiado poco inclusivas y entonces se tienen que ir a esas empresas a llevar, a llevar la palabra, a llevar la ideología, a llevar la nueva religión, ¿entiendes? Tienen que llevar el mensaje para que todo el mundo, en las empresas, sea inclusivo y pertenezca y se bautice en la nueva religión del wokeismo. Son ellas las que son expertas, son las sacerdotisas, las sumas sacerdotisas de esta ideología, de este movimiento y de esta secta, ¿vale? Entonces tienen que ir y aparte, bueno, pues fíjate que seguramente, no sé la de Netflix, pero si es blanca, la de Netflix la va a sustituir una N palabra porque obviamente la otra estaba viviendo en una burbuja de privilegios de feminismo blanco. Entonces esta que está realmente oprimida, ¿vale? Porque ella no tiene ninguna burbuja de privilegios, aunque podría llegar otra a sustituirla que fuera body positive, por ejemplo, ¿vale? Que fuera body positive y después a la body positive otra que fuera moguer empoderada. N palabra, body positive y que estuvieran silla de ruedas, ¿vale? Esa sería la siguiente que vaya a reemplazar en Netflix, ¿vale? Cada vez un poco más oprimide. Ya la siguiente a esa va a ser todo eso y además va a ser sorda. Y ya la siguiente a esa va a ser todo eso y además neurodivergente. Ay, no habíamos hablado, es verdad, lesbiana. Todavía no habíamos hablado del privilegio de la orientación sexual, ¿vale? Ya la siguiente tiene que ser lesbiana. Y ya la siguiente tiene que ser trans y lesbiana, ¿vale? O sea, tenemos todavía, ¿vale? Tenemos un largo camino que recorrer en el departamento de DI de Netflix, ¿vale? Ya va a ir cada vez un poquito más de opresión, ¿vale? Va a ir... Porque claro, no vas a hablar desde tu burbuja de privilegios de feminista blanca. Por favor, por favor. No sé, lo mismo es... Lo mismo es en el parámetro. Estamos aquí haciendo el chiste. No importa, no importa. El chiste me sirve. Me pido trans, lesbiana. Perfecto, perfecto. Hate tech. El director de talento de Netflix, Sergio Esama, también declaró, Bern ha tenido un impacto inmenso en Netflix durante los últimos cinco años y me alegra que aún podamos trabajar juntos y beneficiarnos de su profunda experiencia. Maravilla. Estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho para ayudar a fortalecer nuestra perspicacia y capacidades de inclusión colectiva para que podamos hacer de Netflix un lugar donde todos se sientan bienvenidos y puedan prosperar. Qué maravilla. Agregó, Ware es un líder fuerte y muy respetado en Netflix, por lo que es una gran persona para construir sobre nuestro compromiso, llevando nuestro trabajo de inclusión al siguiente nivel. Maravilloso. A fines de junio, Los Angeles Times informó que Warner Brothers Discovery despidió a su líder de diversidad, Karen Hoon, quien era la vicepresidenta de diversidad, equidad e inclusión de la compañía. Karen Hoon, la de Warner, ¿vale? Vamos por Disney, Netflix, Warner, bien. Según las fuentes del medio, su salida de la compañía se anunció el 28 de junio y la portavoz de la compañía, Megan Klein, informó al medio que no la despidieron debido a la reducción de costos de Warner Brothers Discovery, sino más bien a un replanteamiento y reorganización de la organización de diversidad de la compañía. Estos son los únicos que han dicho que es por una reorganización en el departamento de diversidad. Que el departamento no desaparece, pero que se va a reorganizar. ¿Quién sabe que se reorganice a una oficinucha con una sola persona? También podría ser, ¿eh? O sea, podríamos estar hablando de que a lo mejor Warner en un futuro es la única que está basada. No lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos. Ya por mí, de verdad, que desaparecían todos los departamentos de diversidad, pero vamos poquito a poquito, ¿vale? Vamos poquito a poquito. Netflix, o sea, Disney va a seguir con su rollo, ¿vale? O sea, lo de Disney va a seguir tal cual. Netflix cada vez le suma una opresión, ¿vale? Pues eso, para no hablar desde el privilegio, obviamente. Y Warner dice, no, nosotros vamos a reorganizar, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa aquí. Un memorando enviado a los... Una mesa en el cuarto de las escobas, exacto, Tenor War. ...empleados de Warner Brothers. Discovery por el director global de diversidad, equidad e inclusión de la compañía, Asif Zedik, decía, Kieran es una ejecutiva talentosa que está comprometida con nuestros objetivos compartidos de crear una compañía aún más inclusiva y un entorno accesible y equitativo. Industria. Agradezco a Kieran por el importante papel que desempeñó en el establecimiento de una base sólida mientras integraba los equipos y programas de las empresas heredadas, y le deseo lo mejor. Zedik agregó, es importante destacar que estos cambios no alteran nuestro compromiso ni nuestros planes para los programas en curso y las iniciativas basadas. Bueno, entonces nada. No he dicho nada, ¿vale? No he dicho nada. Dice Warner que no, que esto no altera absolutamente nada de los planes que hay en curso y que todo va a seguir siendo inclusive. Esto lo dicen también, entre otras cosas, lo dicen para que no le funen por Twitter, ¿vale? Ya está. O sea, tampoco penséis que... O sea, lo dicen de entrada para que no le funen por Twitter. Que los van a funar igual, ¿vale? Pero bueno. Estos son pilares fundamentales de nuestra estrategia de Andy y seguirán siendo áreas de inversión y enfoque. Dijo, cada organización que intenta impulsar el cambio, que intenta crear un lugar de trabajo que sea más inclusivo, una sociedad que sea más inclusiva. Solo en los CE UU se gastaron 8 mil millones de pesos en capacitación sobre diversidad y muchos más miles de millones a nivel mundial para tratar de crear esa equidad que todos quieren ver y sentir en el lugar de trabajo. ¿Qué? ¿Qué? O sea, han gastado en Estados Unidos, por lo menos, por lo menos solo han gastado las empresas, ¿vale? Ahí que vaya por delante. Se han gastado... Cédric continúa admitiendo que los programas no tienen éxito. Leti, no me interrumpas. En Estados Unidos se han gastado 8 mil millones en formar el personal en cuanto a diversidad e inclusión. Por lo menos, y lo repito, ¿eh? Por lo menos lo han hecho las empresas con su dinero. Es así. En España, en España, el Ministerio de Igualdad, cada año que estuvo abierto, tenía una financiación mayor cada año. Y digo el Ministerio de Igualdad que es el que se encarga de hacer todas estas chorradas que hacen las empresas, pero a nivel ley en España, ¿vale? A nivel ley, a nivel estatal en España. O sea, todo esto que viene de las empresas yanquis en España lo aplicamos como ley. Y si no lo cumples, multa. Y si no pagas la multa, cárcel, ¿vale? Ojito. Entonces, bueno, el Ministerio de Igualdad tuvo el primer año, me parece que eran 400 millones, el segundo 425, el tercero 500, el cuarto tenía un presupuesto de 500 y pico también. O sea, cada año tenía un poquito más, ¿vale? Entonces, y aparte de eso, 20 mil millones, que no es que los controlara el Ministerio de Igualdad, pero eran 20 mil millones para políticas de igualdad para el resto de ministerios, ¿vale? 20 mil. En Estados Unidos son 8 mil y lo han pagado las empresas. Bueno, por lo menos el huoquismo, ellas se joden. O sea, son las empresas las que están cavando un poquito su propia tumba. En España, el huoquismo lo pagamos entre todos con nuestros impuestos, ¿vale? Diferencias, nada más. Cambio que queremos ver. No estamos logrando el éxito que la gente quiere sentir en el lugar de trabajo. En cuanto a por qué falla... ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, 8 mil millones y no estáis consiguiendo nada. No lo estáis consiguiendo. Y no hacéis sino meterle pasta a esas mierdas identitarias. Y no conseguís que la gente se sienta bien en el lugar de trabajo. En fin. Vaya, admite que es racista. ¿Por qué es eso? Bueno, yo argumento que el mismo entrenamiento está sesgado. Está construido con estereotipos. Ah, espera, espera. No puedo creer un progre haciendo autocrítica. No lo puedo creer. O sea, de verdad, por favor pellizcarme porque no estoy soñando. O sea, esto es un progre que está diciendo que todas estas políticas identitarias fallan porque los estereotipos en los que están basadas también son racistas. Pero si es lo que llevamos diciendo un montón de gente un montón de tiempo usando solamente el sentido común. Vaya, vaya. No, no me lo puedo creer. Que estaban equivocadas todas estas políticas identitarias porque están basadas en estereotipos igual de dañinos. Y por eso fracasan. No, 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 no. No, no, no. Qué va, qué va, qué va, qué va. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. Tienes supuestos. No siempre es diversa o inclusiva. Y muchas veces hace exactamente lo contrario de la inclusión. No, en serio. Muchas veces hace lo contrario de la inclusión. O sea, muchas veces discrimina. Vaya, qué cosas, qué cosas. Dios mío. Están descubriendo que ir en contra del sentido común, pues al final es un error. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Increíble. Estos departamentos son pozos de dinero gigantes para estas corporaciones y los beneficios que creían que estaban obteniendo de ellos en realidad han erosionado significativamente muchas de las percepciones de estas empresas. Entre el público. También. Será interesante ver si estas empresas continuarán atacando a las personas en estos departamentos o si duplicarán sus estrategias racistas y fallidas admitidas. Tal cual. Tal cual. Estrategias racistas y fallidas. Racistas, homófobas, machistas, machistas. Todas sus estrategias son todo lo contrario a lo que a lo que ellos promueven. Y eso. Departamentos que se encargan de decir lo virtuosos que son ellos en detrimento de las personas a las que atacan. ¿Vale? Series de televisión que te están diciendo lo privilegiado que eres por ser un hombre blanco cuando te tienes que levantar todas las mañanas para trabajar y para mantener a tu familia. ¿Vale? Producciones que se centran y se ceban única y exclusivamente en la orientación sexual de un... O bueno, producciones, no, perdón. Marketing de películas orientadas única y exclusivamente a la orientación sexual o a un beso lésbico como en Lightyear y en llamar... ¿Cómo era que llamaba Chris Evans a la gente que... A la gente que estaba criticando toda la campaña de marketing de Lightyear? Dinosaurios que están a punto de morirse. Algo así, quiero recordar. Que eran estúpidos. Que toda esa gente era estúpida o idiotas y que eran unos dinosaurios que se iban a morir. ¿Vale? Básicamente dinosaurios, sí. Dinosaurios a punto de morir. Decía que... Decía Chris Evans. Bueno, decir que los fans son tóxicos que hacen review bombing. Que, obviamente, pues todo el fandom racista o todo el fandom machista de Sihul, que el fandom racista de los anillos de poder y todas estas cosas, pues a lo mejor no son estrategias que funcionan a largo plazo y lo que consiguen es apartar a la gente de todas estas producciones o por lo menos dejar de interesarse. ¿Vale? Y dejar... Bueno, pues mira, ya que me estáis insultando, pues por lo menos mi dinero no lo vais a ver. Por lo menos en Estados Unidos, y repito, todas estas políticas han sido financiadas por las propias empresas. Ellos sabrán, ¿vale? Ellos sabrán dónde se están metiendo y el dinero que están perdiendo. Le damos al out.